A 10 kilómetros de Payandé y a 40 minutos en carro de la ciudad de Ibagué, queda un fantástico lugar llamado la Cueva del Moan. Un sitio con gran potencial turístico y esta experiencia es prueba de ello. Y aquí comienza nuestro recorrido a nuestro destino, la Cueva del Moan, así que no se pierdan esta maravillosa nota aquí en Cero Express. Para llegar a este mítico lugar debemos realizar un recorrido por senderos naturales con vegetación frondosa, antiguos amanes, cauchos y demás árboles de la región, quebradas de aguas puras y cristalinas con abundantes peces. Este recorrido se puede hacer caminando, en cicla o a caballo. Yo lo hice caminando. Música Tenemos el placer de disfrutar de grandiosos paisajes Acompañados de animales silvestres, como mariposas pintadas de colores que llenan el alma, pájaros de diversas especies que alegran el recorrido con su cantar, ardillas que te enamoran con sus movimientos y animales domésticos como perros que nos sirven de compañía, gansos que te desafían a pelear y ganado de bravo mirar. Música 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 Música